Para disfrutar los subtítulos en tu lenguaje en este video, solo tienes que ir al tablo en la derecha de la izquierda. Tienes la opción activada y elegir la configuración. Translante y elegir el lenguaje que prefieras. Ahora disfruta este video. Y esto es el Lotbisles ebooks. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Descendiente del Nissan Silvia, el Nissan 240 RS se fabricó entre 1983 y 1985, con 200 modelos de calle para poder acceder a las competiciones de la FIA. Con este modelo, Nissan pretendía dar el salto al mundo de los rallies. Con su objetivo puesto en el mítico grupo B de la WRC, y con solo 270 caballos de potencia, este modelo lograba plantar cara a sus rivales, ganando algunas etapas, y llegando al segundo puesto en el Rally de Nueva Zelanda de 1983. Su secreto, era su conocida fiabilidad en pista, lo que le otorgaba llegar a la meta en casi todas las etapas. En lo técnico, tracción trasera para un modelo con caja de cambios de 5 velocidades con aspiración natural, algo que hacían al modelo simple, pero muy competente y fiable en los tramos. Con la llegada del 240 RS, Nissan afianzaba así, una relación en un universo como el de los rallies, que perduraría a lo largo de la historia. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos con las cosas positivas. Lo primero, lo que más me ha gustado del coche, lo que me encandiló desde el primer momento, es el impresionante diseño de este modelo. Avaneslot vuelve a traernos un coche que es muy similar al original, tanto en dimensiones como en características, y hay que darle un aplauso a la compañía española porque logra traer el modelo con una fidelidad absoluta. Ahora, junto a esto hay que admitir y hay que admirar también que vuelve a ser un coche muy, muy ligero. 23 gramos de carrocería y 58 de chasis hacen que el coche sea extremadamente ligero y que tenga un comportamiento bastante notable. No obstante, aunque hemos conseguido unos buenos tiempos, sí que es verdad que ahora es cuando llega el momento menos positivo. Vamos a pasar de lo positivo a lo negativo. Y es que, bueno, una de las cosas muy positivas de este coche y que me han gustado mucho es la potencia del motor. El motor es abrumador. La potencia que desarrolla este motor sobre el coche es impresionante. Y es positivo y negativo. Y ahora vamos con las cosas que no me han gustado tanto. ¿Por qué? Pues porque una de las primeras tiene que ver con la potencia y el grip de las ruedas de este coche. Este modelo, la potencia que transmite su motor de 21.000 revoluciones es demasiado para el grip de estas ruedas. Esto se traduce en que a lo largo de las pruebas que he estado haciendo me ha costado muchísimo hacerme al control de este coche. Digamos que es un coche, bueno, por decirlo de alguna manera, va sobredimensionado. En mi opinión, este motor empuja demasiado a estas gomas que no son capaces de adherirse a la pista como deberían. La conclusión es muy simple. De hecho, en las pruebas que he estado haciendo, en los días que he estado probando el coche, he cambiado las gomas traseras por unas con mayor grip. Y os puedo garantizar que el coche es una auténtica bestia. El coche va en pista, mejora, pero una media de casi dos segundos. Pero bueno, eso es lo de menos, es para que lo supieras, pero quiero que sepáis que estas gomas con este motor, pues a estas gomas les cuesta seguir el ritmo. Y cuando hay un empuje muy grande de este coche, notamos que el coche automáticamente empieza, no tracciona y empieza a bailar de la parte de atrás. Lo que os digo, las gomas al final, pues bueno, hacen lo que pueden. Creo, en mi opinión, que no tienen el grip suficiente para sujetar este motor. Y el otro problema que me he encontrado vuelve a estar situado y ubicado en esta parte de aquí. Avan Slot consigue un sistema de guía muy notable con este muelle que sujeta, y vamos, no que sujeta, sino que cose el coche a la pista, hay que admitirlo. El coche va cosido a la pista, toda la potencia que tú le ejerzas a este coche, vais a ver cómo el coche empieza a derrapar directamente, empieza a moverse, como estáis viendo en las imágenes. Pero la guía lo cose a la pista. Entonces, en ese aspecto, chapó por Avan Slot, porque consigue que esta guía con suspensión funcione muy bien. Pero tiene algunos defectos. El primero de ellos, en mi opinión, es que al final, tanta potencia y tanto, bueno, darle tanta caña al coche, acaba con que los cables que vienen de serie con unos grimpados a presión, acaban por salirse. En mi caso, se han salido los dos, tanto este como este. Y esto, bueno, pues se ha traducido en, bueno, para ser el coche un montón de veces, tener que desmontarlo y tener que volver a grimpar el cable en la guía. Y, bueno, al final, ¿qué es lo que he hecho? Pues, bueno, he optado, no sé si se llega a ver bien por aquí, pero he optado por meter unos tornillos, uno aquí y otro aquí, para quitar los grimpados que había, pelar los cables y meter unos tornillos para, bueno, digamos, ajustar muchísimo más. Vamos, no ajustarlo, sino ya directamente conseguir que los cables vayan cosidos a la guía. Con eso solucionáis el problema. Al menos en mi caso. Ya os digo que yo he llegado a padecer cosas como que se salgan los cables, me ha pasado con los dos, cada vez que se va saliendo al final sabéis que esto se va viciando y al final pues se salen ya casi de por costumbre. Incluso he llegado a perder trencillas. O sea, he tenido un momento en el que he visto que la trencilla, se había salido el cable por aquí y la trencilla la había perdido por aquí. Son cosas que, bueno, que no me habían pasado, creo, con una Banner Slot, pero esta vez sí que las he padecido y bueno, y ahí están. Lo he solucionado, como os digo, poniendo un par de tornillitos aquí, de estos un par de espárragos que sujetan el cable, pelando el cable y bueno, con esos espárragos ya no he vuelto a tener el problema. También comentaros que esta guía, lo que os digo, al transmitir tantísima potencia el coche, va constantemente la guía bailando de un lado para otro. La guía hace lo que puede, se pega, lo que os digo, se cose la pista, pero no es capaz de sujetar este modelo. Yo lo que he hecho es, fijaos, que a lo mejor es un error, no sabría deciros, pero a mí me ha funcionado bastante y es coger los cables y ponerlos por aquí, uno por aquí y otro por aquí, para que más o menos fuercen un poco la guía, si os fijáis, y la centren para evitar que se nos vaya bailando constantemente. Porque si al final los ponemos por aquí, por la parte del centro, no vamos a hacer nada. Ya os digo que la guía se va a volver loca y el coche no va a ir nada bien. Eso es lo principal, lo que en mi opinión me ha dado más problemas. Y la otra cosa que me he encontrado es que el motor venía muy duro. He tenido que rodarle mucho, he tenido que ponerle en el rodador bastante tiempo para hasta conseguir que el motor, como veis, ya fuese bien, porque al principio iba demasiado duro. No obstante, también ajusté un poquillo, o sea, ajusté un poquillo, engrasé bastante, estuve engrasando bastante la transmisión, pero bueno, ya he conseguido que, como veis, el motor ya no vaya tan duro, porque ya, creedme, que casi se frenaba. Me ha costado, pues eso, rodarle bastante. Así que nada más, por mi parte, pues eso, espero que os haya gustado este análisis de este modelo. Ya os digo, estéticamente impresionante. El motor, brutal, la potencia que transmite el motor al coche es brutal. El comportamiento en general es bastante bueno, pero con algunas reticencias, como el poco grip de las gomas en general del coche, sobre todo con el empuje de este motor, y los problemas que me ha dado la guía en la parte delantera. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado este videoanálisis, y lo de siempre, nos veremos en futuros vídeos, y bueno, pues como suelo decir, disfruta del hobby, disfruta del mundo del slot, y sed buenos. Hasta la próxima, chicos. Adiós. 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 Adiós.